Seguimos avanzando por la 95.3, Tiempo X, FM en la web, en la app, en las redes sociales, en todas partes. Como les decía, me voy ahora a una comunicación telefónica, estoy en línea con el reverendo Hugo Romero. Hola Hugo, ¿cómo le va? Los saludo. Hola Celina, buenos días, buenos días a todos. Para hablar un poquito de la Iglesia Biblia Abierta en el marco de este COVID-19, aislamiento obligatorio, saber cómo está funcionando el tema de la Iglesia, sobre todo en la parte de carácter social, Hugo, del tema comedor fundamentalmente. Sí, 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 bueno, con respecto a las actividades de la Iglesia, están todas suspendidas, todas, todas. Habíamos comenzado hace unas semanas atrás, bueno, antes de la primera cuarentena, digamos, con la actividad de los jóvenes y los preadolescentes, que es lo único que habíamos alcanzado a hacer la apertura. Inmediatamente después de eso, bueno, se decretó esta cuarentena general, así que acá estamos la medida del Gobierno Nacional, la medida de la ciudad también. Y con respecto a la parte social, también, no estamos convocando a gente para cocinar, pero sí estamos dando todos estos días, ya por medio, por lo menos, pequeños bolsones con productos, con mercadería de primera necesidad, inclusive también cuando podemos carnes, verduras, un poco de bizcochos, facturas, y, bueno, otros víveres más, así que estamos asistiendo a la gente de alguna manera y al mismo tiempo colaborando con este banco de alimentos que se abrió aquí en la ciudad también. Ah, perfecto, o sea que algunas personas, ustedes, les llevan desde la Iglesia, les acercan a sus casas, ¿cómo es? ¿O la gente se llega a través del permiso? Sí, mira, eso estoy hablando con gente de la municipalidad, por teléfono, ¿no?, por mensajes, porque el único que sale de aquí de mi familia a hacer las compras para tres, cuatro días soy yo, el resto está toda la familia en casa. Claro. Y por ahí no es muy conveniente que yo vaya de casa en casa, las personas que sé que hay necesidad o las familias que tienen necesidad, por ahí no es conveniente ni para mí ni para ellos que yo me acerque a entregarles algo, por más que uno tome todos los recaudos posibles. Así que me aconsejaron desde la municipalidad, me tienen que llamar entre hoy y mañana, creo, para coordinar un poco eso. Seguramente que se va a hacer a través de ellos, ¿no? O sea, yo voy a llevar todas las cosas que tenemos para las familias, llevaré los nombres de las familias que creemos que están con mucha necesidad porque viven el día a día, entonces ellos supongo se encargarán. Estamos viendo cómo hacerlo, ¿no? Yo no tengo problema en ir a los hogares, sé que hay necesidad de entregarlos, pero bueno, es por ellos y es por nosotros también que esto tal vez no lo pueda seguir haciendo por lo menos por estos días. Claro, o sea que se van acomodando, le están buscando la vuelta. Y días atrás que se creó el Banco de Alimentos por parte del área de Secretaría de Desarrollo Social, que está a cargo de Ramón Cofré. Así que eso es lo que estamos hablando. Entonces, canalizar por ahí la necesidad que hay que llamar un número de teléfono, que lo hemos dado ya en varias oportunidades, luego lo vamos a estar repitiendo, las personas que necesiten y ustedes también están pasando los datos de la familia, se me dice Hugo. Así que para poder coordinar y que nadie se quede sin el alimento, en este caso que veníamos ya con una situación complicada en términos económicos, habíamos hablado antes de que pasara todo esto de la pandemia y decíamos de la realidad de muchas familias que iban al comedor o que pasaban a retirar las cosas para poder comer. Sí, sí, mirá, en estos días me han llamado de distintas panaderías, por ejemplo, verdadería, se ve que la gente, los comercios no están vendiendo como venía al ritmo habitual, entonces está quedando mercadería y nos llaman a nosotros para poder entregarlas y nosotros a su vez también entregarlas a las personas que lo están necesitando. Así que todo eso lo hemos hecho durante todos estos días. El tema nuestro es el comedor, no podemos tener gente... Sí, sí, sí. La gente que trabaja en el comedor no va a salir de su casa y la iglesia no ha solicitado tampoco que lo hagan. Incluso Pai Corp todo se ha adaptado de esta manera, que te llevan el kit. Por ejemplo, Pai Corp llevan el kit a la casa de las familias. Sí, 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 bueno, yo creo que buscándole la vuelta y no exponiéndonos y derivando esto a las personas que están autorizadas para tener ese contacto con las familias necesitadas, creo que podemos seguir trabajando y aportando desde nuestro lugar, ya sea a la distancia o como sea, pero tratar de sostener a esas familias que sinceramente no la están pasando muy bien en estos primeros días, ¿no? Hugo, cambiando un poquito de tema, ¿qué interpretación hacen de la iglesia de lo que está sucediendo o qué mensaje dan desde la iglesia? Mira, esta pregunta me la han hecho en estos días varias veces. Sí. Yo he contestado lo siguiente. La persona que es creciente, la persona que está aferrada a la fe, que está aferrada a Dios, y fundamentalmente la persona que lee la Biblia, y que conoce la Biblia, que la ha estudiado, la Biblia desde hace mucho tiempo nos viene anunciando estos tiempos que estamos viviendo. No solamente esta pandemia, también habla de guerra, rumores de guerra, mortandad, las familias, los padres contra los hijos, los hijos contra los padres, todo eso está claramente así, tal cual, textual, yo te lo estoy diciendo ahora. Entonces, como que el pueblo cristiano sabe que estas cosas van a pasar en el mundo, pero también hay otros pasajes, porque no todo lo que dice la Biblia son profecías de este tipo, sino que también la palabra de Dios nos enseña que Dios nos va a guardar, que Dios va a guardar a su pueblo, que Dios va a guardar a aquel que camina con un corazón íntegro, con aquel que camina en la fe, con aquel que lo busca diariamente. También está la protección de Dios a través de su palabra para las personas que están aferradas al Señor. Entonces, como que, sinceramente, como que no nos sorprende, digamos, en este marco, ¿no?, que la Biblia nos viene anunciando con medio de profecías, que estos tiempos vendrían. Pero que de la misma manera el Señor nos iba a guardar del día malo, del día de la prueba, del día de la tribulación, del día de la angustia. Claro, nosotros no decimos que es bueno que esto nos esté pasando, pero el cumplimiento de la palabra de Dios será real. De la misma manera que predicamos que Cristo vendrá por su pueblo, que Cristo vendrá a buscar una iglesia, también creemos que eso en algún momento va a suceder, y la iglesia, la gente debe estar preparada para el rapto, debe estar preparada para ese momento. Entonces, la interpretación que hacemos nosotros es que esto es el cumplimiento de lo que dice la palabra del Señor, y siempre yo lo aclaro y lo subrayo que no quiero que esto se interprete como una acción de fanatismo o religiosidad, porque siempre digo que son dos extremos que perjudican mucho a la persona, no podemos ser ni religiosos ni fanáticos, creyentes, equilibrados, que creen en la palabra de Dios, que creen en la profecía, que tienen fe, que avanzan en fe, que crecen, que maduran en fe, pero bueno, son cosas que según la Biblia se tienen que cumplir en estos tiempos, así que es lo que puedo decirte y lo que contestaba a las personas que me han preguntado acerca de todo esto. Interesante la respuesta. Hugo, ¿qué rol ocupa hoy la oración, la fe? ¿Cómo? El rol de la oración, de la fe, es como que se potencia más, la gente que se queda adentro, aislada, piensa más, se acerca más a Dios, ¿cómo lo ve? Mirá, mirá, la gente cree en Dios, ¿no? La gente cree en Dios, pero por ahí se olvida de la lectura de la palabra, por ahí se olvida del tiempo de oración diario, del tiempo de ese altar, en la casa, familiar, esa búsqueda de Dios. Y Dios nos habla de distintas maneras. Si uno analiza las Escrituras, vamos a encontrar que Dios nos habla de distintas formas. Pero cuando nos sorprende una crisis como esta, o una tragedia, o un momento como este, rompe con la rutina de nuestras vidas, ahí podemos entender y debemos entender que es el mismo Dios hablándonos de una manera un poco más fuerte para que entendamos. Y está comprobado que cuando hay un momento de crisis en una persona, la persona se vuelca más a Dios. Pues fíjate que hoy andan circulando varios videos, algunos son reales y otros no, pero hay muchos presidentes de muchas naciones que están buscando a Dios, que están incentivando a sus pueblos, a sus naciones, que se vuelquen a Dios, que busquen a Dios. Sí, Dios puede actuar en forma sobrenatural, pero primeramente Dios va a actuar en forma natural a través de los gobernantes y a través de nosotros que estamos aquí en la Tierra. Eso tiene que quedar bien claro. Y la gente hoy se vuelca más a la oración porque tiene la desesperación, porque tiene la angustia, porque tiene la incertidumbre, y está bien, está bien que se vuelca a Dios en la oración, pero nuestra vida de oración debería ser diaria, no solamente en momentos críticos. Claro, sí, sí, sí. ¿Hola? Ah, sí, sí, sí. Ah, estaba pensando, estaba pensando, yo pensé que se había cortado la comunicación. Debería ser diaria, lógico, coincido totalmente, Hugo. Sí, 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 la gente se vuelca a Dios cuando hay un momento de crisis, pero qué diferente sería el mundo si diariamente las personas buscaran a Dios en la oración, no solamente en momentos críticos. Ese como mensaje, como mensaje también para que quede acá, que después que esto pase no nos olvidemos de Dios, dice usted, Hugo, que es importante acercarse todos los días, todo el tiempo. Sí, pero lo que usted dice es real, en estos momentos de crisis, gente que no cree se aferra mucho más o busca qué creer, algo que le dé esperanza, algo que le dé aliento. Usted decía también lo que pasa en este contexto internacional, países que también buscan refugiarse a través de Dios, a través de distintas religiones, para ver si pasa algo sobrenatural que encauce un poco esto. Pero claro, las decisiones humanas, lo natural, nosotros, es muy valioso también, que usted está planteando. Sí, no es hacer una promesa por algo que tú crees o consideras que Dios te respondió. Vos tenés una petición delante de Dios, tenés un ruego delante de Dios. Y decir, si Dios me contesta, si Dios me responde, yo voy a hacer tal o cual promesa. No está mal hacer la promesa, pero a Dios hay que buscarlo todos los días. Entonces, la realidad es que Dios te llama de distintas maneras para que vuelvas a Él, para que vuelvas tu mirada a Él, para que vuelvas a la palabra de Dios, para que vuelvas a tener comunión con Él. Dios te llama de distintas formas. Es como el papá, el papá, la mamá de aquí, de esta tierra, cuando advierte a un hijo sobre una situación, le habla de una, de otra manera, le habla de varias maneras, hasta que, bueno, por ahí recurre a un, qué sé yo, a una reprensión un poco más fuerte, a un castigo, no vas a salir, no vas a mirar tele, no sé, a un castigo para que el chico aprenda, ¿no? Claro. Entonces, el papá, aquí en la tierra, la mamá, utiliza estos medios, estos métodos, un poco más fuerte a veces para que sea escuchado. Nosotros creemos que Dios está hablando al mundo entero, porque esto no es algo que le está pasando a un país, como sucedieron tragedias de tsunami, de las torres gemelas derribadas, terremotos, y uno dice, mira lo que está pasando en tal lugar, en tal lugar, y los países comienzan a solidarizarse con esos países. Entonces, esto es lo que, esto le está pasando al mundo entero, esto nos está pasando a todos. Entonces, por eso insisto, sin caer en el fanatismo y en la religiosidad, yo creo profundamente, Silvina, que es la misma voz de Dios hablando a la humanidad. La humanidad debe volverse a Él, la gente debe volver su mirada al Señor de una manera genuina, de una manera eficaz, no solamente cuando tienen la necesidad. Buscarlo a Dios cuando hay necesidad, y cuando no hay necesidad, buscarlo a Dios para agradecerle, porque no hay necesidad. Claro, es así. Hugo, le quiero agradecer por este contacto muy interesante para poder saber un poco cómo funciona el tema comedor, el área social, y para esta también mirada, esta visión, que, como decía, creo que ayuda, acompaña, hay gente que se aferra más a la fe, una manera de llegar con esta reflexión, esta idea, este mensaje de que Dios nos está llamando, haciendo un llamado de atención, de una forma distinta, para ver si abrimos los ojos, desde el punto de vista, el mensaje que nos pueden dar desde la Iglesia Biblia Abierta, que sabemos que tiene una gran cercanía con mucha gente que se llega, y que hoy en día no se está pudiendo llegar, obviamente, por este aislamiento obligatorio, pero que sí, cada vez son más también los que van, así que llegar a través de la radio con este mensaje para todos ellos y para todos los que estén dispuestos a escucharlo, obviamente, general. Sí, así es, cuando pase todo esto, Dios quiera que sea pronto, que la gente siga buscando a Dios con la misma intensidad que lo está haciendo ahora. Muy bien, buena estrella, Hugo, muy amable por este contacto. Gracias, que tengan un lindo día, gracias. Saludos a toda la familia y a seguir en casa, Hugo, que anden todos bien. Sí, así es, bueno, muchas gracias. Buena estrella, buena estrella.